ok este es el vídeo número 830 del curso práctico el curso orientado a proyectos de payton del lenguaje de programación payton hace casi dos años que no publicaba y contenido para este curso sin embargo continué publicando vídeos acerca de otras tecnologías de payton ustedes pueden encontrar una lista de reproducción con más de mil vídeos con ejercicios de este lenguaje e igualmente hay otros recursos disponibles relacionados con payton como el curso que se publicó antes que este un curso que básicamente utilizamos para desarrollar proyectos diríamos que es de nivel intermedio mientras que éste empieza con los básicos estamos tratando de temas intermedios y la idea es que a través de los proyectos conozcamos y apliquemos temas que son prácticamente todos los niveles listo que son necesarios ok en el repositorio permítanme y por aquí está la ventana ahora estoy utilizando el navegador edge el de microsoft en lugar de brave o chrome bueno en un segundo a ver por aquí está la herramienta github desktop voy a presionar control r aquí está la ventana la última vez que se hizo cómic bueno este curso empezó hace cuatro años a ver dice 13 hace casi cuatro años 13 de febrero de 2020 la primera vez que se creó este archivo hace tres años hace dos años se subió el último contenido en la parte 18 ok es ahí donde continuaremos trabajando pues hay temas por ejemplo nos faltan tres demostraciones para crear la aplicación que en esencia es la que desarrollamos en la sección de interfaces gráficas con con pay cutie proyecto en el proyecto 17 ahí trabajamos con pay cutie por ejemplo este archivo es un archivo xml para una interfaz gráfica de pay cutie solamente estoy haciendo un recorrido para retomar los temas ahí creamos un proyecto un proyecto un proyecto relacionado con a ver voy a ubicar aquí los archivos de proyecto debe estar aquí estos son ejercicios y bueno x2 por aquí estarán el listado de ejercicios de la parte 17 entonces ok dice que el primer ejercicio es crear una aplicación para dibujar dibujar diferentes tipos de figuras geométricas círculos rectángulo y línea hay un mock-up acompañante por otro lado el ejercicio 2 dice en el proyecto 2 en el proyecto 0 se construyó un sistema de gestión de inventario de dispositivos electrónicos para la empresa dispositivos sas ok se quiere se requiere modelar remodelar readaptar la aplicación basada en consola en una aplicación con interfaz gráfica de usuario se debe utilizar un enfoque basado en mdi multiple document interface ok entonces aquí dice que como recursos para poder desarrollar estos dos ejercicios ver demo 18 mdi demo 74 contenedor ventanas ok estas notas prácticamente son para el segundo para el segundo ejercicio ok entonces a ver parte 17 ahí utilizamos pie cutie en la parte número 18 estamos utilizando tech inter pudo pudo haber sido al revés pero uno de los esquemas o librerías para crear interfaz gráfica de usuario que es mucho más versátil que que te quinter es el mismo pay cutie pay cutie tiene mejores herramientas entonces la idea sería hacer ese mismo proyecto ese mismo proyecto pero utilizando ese mismo proyecto pero utilizando este quinter aquí hay una demostración del vídeo que desarrollamos el número 615 ahí prácticamente habíamos finalizado el proyecto en 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 te en voy a adelantar adelantar un poco el vídeo ahí se ven varias secciones de la interfaz de la aplicación como tal entonces vamos a simular lo mismo pero utilizando tech interés la idea al final de esta parte número 18 ok entonces voy a salir de aquí vamos a ir retomando nuevamente este curso para finalizarlo antes de finalizar este vídeo permítanme en un segundo por aquí están las diapositivas del curso ahí se están abriendo por aquí está la tabla de contenido estamos a ver por aquí lo que en esta introducción a tech inter parte 18 introducción a tech inter interfaces gráficas de usuario después de que salgamos de ahí en la parte 19 tiene que ver con un portafolio de servicios es decir vendría otro proyecto que ok este sería y el proyecto 1 se me escapa algo por aquí proyecto no está incluido es decir que podríamos modificar esto un poco esto sería proyecto 1 pendiente de definir lo haremos después por ahora dejamos así 24 ahí termina con el 25 esto sería 26 27 a ver por qué no se organiza automáticamente algo tendré que hacer aquí en la configuración a ver 26 27 28 voy a dejarlo de esa manera y él y la parte número 30 ya sería el final debemos llegar hasta ahí ok continuaremos en el siguiente 27 28 28 28 30 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 Gracias por ver el video.